Me deshacer y me dejas caer Y vuelvo a tus brazos como un perro fiel Tan solo te quiero preguntar ¿Por qué te negas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, no sé Quiero haber sobrante besarme, yo también Puedo por tenerte desnudar otra vez ¿Por qué te negas en amarme, bebé? Si sientes fuego al mirarme, no sé Llega la sombra del besarme, yo también Puedo por tenerte desnudar otra vez Say, oh, making me fly This is the 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 ¡Gracias!